Ya está al servicio de los urraeños el gimnasio municipal, conozcamos los horarios y cómo podemos acceder a los servicios que allí se ofrecen. El director de deporte nos cuenta los detalles. Bueno, una invitación para toda la comunidad urraeña, para que se vincule con el tema de actividad física, con el ejercicio. Los invitamos al gimnasio municipal, está abierto de lunes a sábado, de cuatro y media de la mañana a diez de la mañana, y de cuatro de la tarde a ocho y media de la noche. Entonces pueden hacer sus aportes en la cuenta de Bancolombia. Ya el instructor que es Raúl Jiménez, que es el encargado del gimnasio, ya les da pues como el número para que hagan los aportes para el mantenimiento del mismo gimnasio. Igual ya están todos los equipos, digamos que full, tanto en la zona cardiovascular como en la zona de musculación y con la asesoría de Raúl. De acuerdo con una buena metodología y una buena impartición de conocimientos. Entonces la idea es que se motiven, que aprovechen este espacio para toda la comunidad. Conozcamos que personas pueden disfrutar de los servicios que ofrece el gimnasio municipal. Bueno, digamos que generalmente estamos ya haciendo como énfasis en una población de los 15, 16 años en adelante. Aunque digamos que todavía no hay una edad de maduración en cuanto sea masculino o femenino, no importa el género, pero queremos como apuntarle a que empiecen con una iniciación. Si no pueden con el tema de musculación desde una vez por temprana edad y por falta de maduración osteomuscular, entonces la idea es que de pronto haga énfasis en la técnica y por ello se encamine hacia el tema de la fuerza, del acondicionamiento físico como tal. Entonces la idea es que empiece el proceso, que se animen y que aprovechen este espacio. Queda abierta la invitación a todos los amantes del deporte para dar un buen uso de este espacio fundamental para la actividad física. ¡Gracias! ¡Gracias!